Muy buenos días, hoy estamos ya a 15 de febrero, hemos sobrevivido al día de la amistad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo, ya siendo viernes, preparándonos para el fin de semana y preparando las diferentes posibilidades que se nos plantean. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Habéis descansado? Espero que sí. Yo ahorita también tengo un día bastante movidito con el coche. Día de hacer kilómetros. Así que vamos a hacer un poquito de clase con fortaleza. Así que todo correcto y todo bien. Hace un frío también hoy que no, que bastante, bastante, bastante pronunciado. Hoy vamos a tener también los cero grados, cero grados. Estábamos en un grado, uno positivo, pero la zona donde más hacia el exterior imagino que estaremos en... Buenos días, Raquel. En cero grados o bajo cero. A ver, una cosita. A ver, hay personas que me han preguntado la diferencia que hay entre pilates y yoga. A ver, son la misma... Bueno, el objetivo que buscan tanto el pilates como el yoga es el mismo. Es como... A ver, una oveja blanca, es una oveja blanca y una oveja negra. ¿Que son ovejas? Sí, pero no son iguales. El yoga se diferencia, va a empezar, en que el yoga tiene una antigüedad secreta de 5.000 años. El pilates desde principios del siglo XX. Joseph Pilates, que es el creador del método pilates, se basó en parte de su trabajo, se basó en el yoga, se basó en diversas artes marciales y gimnasias diferentes, estilos diferentes de acondicionamiento muscular. El yoga busca, digiésemos como fin final, como el objetivo, el objetivo de de tu práctica es alcanzar la unidad, alcanzar la unidad con el todo. En cambio, el método pilates, lo que busca es un equilibrio entre tu mente y tu cuerpo. Buscan los dos lo mismo, la corrección postural, la corrección de tu músculo, de tu cuerpo, pero, por ejemplo, el yoga trabaja desde el exterior hacia el interior, ¿vale? Y el pilates trabaja desde el interior hacia el exterior. Es más físico. El pilates es muchísimo más físico. A ver. Últimamente, aquí en el occidente, el yoga lo están encauzando bastante hacia el físico, olvidando la parte espiritual del yoga. Por eso se confunde tanto, aparte, aparte de que, como os digo, Joseph Pilates se basó también bastantes de su trabajo, de su método en el yoga. Por ejemplo, el método pilates se podía llegar a trabajar con máquinas. Hay centros especializados de pilates donde tienen unas máquinas específicas para trabajar, para trabajar, para trabajar el método pilates. Pero, básicamente, la diferencia que hay es que el método pilates busca fortalecer tu cuerpo y unir tu mente y tu cuerpo y el método, y el yoga, perdón, y el yoga lo que busca es que a través de tus posturas, a través de las posturas, a través de la filosofía, a través de todo lo que engloba, porque el yoga no es solo la asana que estamos realizando, sino que el yoga engloba una filosofía de vida, engloba una práctica ética, etc. Por eso, se puede combinar perfectamente. Un día puedes hacer pilates y otro día puedes hacer yoga y verás que es prácticamente lo mismo. Simplemente la diferencia que hay es que con el yoga buscas más una relajación, una espiritualidad, algo que te permita reencontrarte. Es que están un poco alteradas también hoy la Juno y Chiqui. Qué día no están enterados, alterados, pues sí. Así que, básicamente, es lo mismo. Realmente tiene las... Joseph Pilates, como os digo, se basó, se basó parte de su trabajo en el yoga. Por eso vais a ver siempre mucho, 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 mucho parecido. Hay bastantes médicos que suelen recomendar más el pilates a la hora de recuperarte o de rehabilitación que el yoga. ¿De acuerdo? Así que, es más funcional. Es lo que os digo. Son ovejas, pero no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Su trabajo es completamente diferente. El sistema de respiración es completamente diferente. Por eso hay bastantes profesoras y profesores de yoga que están realizando prácticas y aprenden a realizar el tema del pilates. Y son las siete y pico, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Nos vamos a colocar encima de la esterilla y vamos a empezar el calentamiento. Empezamos con las rodillas, como siempre, activar el cuerpo desde las piernas hasta la cabeza. Empezamos. Básicamente, el yoga es más de 6. Si lo realizáramos tal como se tendría que realizar, deberíamos dedicar un tiempo no solo al trabajo de asana, no solo al trabajo de respiración, no solo a las técnicas del pranayama, sino que incluso habría que dedicar un tiempo, cambiamos el sentido del giro, a lo que son los yamas, los niyamas, lo que os estaba comentando, los preceptos éticos que hay en el yoga. Luego, habría que destinar una parte del tiempo, extendemos el pie, a comentar, a realizar preguntas, a comentar inquietudes. Cambiamos el sentido del giro. Adelante y atrás. Muy bien, cambiamos de pierna, empezamos con la rodilla. Cambiamos el sentido del giro. Lo que pasa es que, llevamos un tiempo en que el yoga, al ser realizado en un gimnasio, y tener el tiempo establecido, llegamos, empezamos, hacemos el calentamiento, o hacemos el saludo al sol, y entramos directamente a la práctica de posturas, adelante y atrás, y termina el plazo de tiempo, aunque estás ahí en el gimnasio y te vas. Por eso, los más puristas, los más tradicionales, están viendo cómo se está convirtiendo en algo meramente físico el yoga. ¿Vale? Vamos a afrontar un poquito las manos, las colocamos en las rodillas, empezamos a darles un poquito de calor a las rodillas. Y ahora, flexiona, estira, flexiona, estira, suavecito, adelante y atrás, adelante y atrás. Adelante y atrás. Acercamos los pies y empezamos a hacer círculos con las rodillas. Cambiamos el sentido de giro. Ahora, piernas estiraditas, rodillas hacia adelante, hacia atrás, adelante y atrás. Cambiamos el sentido de giro de rodillas. Por eso, sinceramente, últimamente se está confundiendo bastante el tema del yoga con el pilates. Ahora, si apartimos de la base, en que Joseph Pirates ya muchos de sus ejercicios los tomó del yoga, ya empezamos a ver ahí un poquito de... Dejamos caer las manos, flexiona un poquito tus rodillas. Y nos elevamos, llevamos los hombros hacia atrás. Marta, ¡ostras, Marta! ¿Cuánto tiempo? Buenos días, Marta. Marta, no sé si estás ahí conectada o no estás ahí conectada. Marta, fuimos compañeros cuando empezamos a aprender el Tai Chi en Barcelona. De eso ya hace ya... No quiero ni acordarme los años que hace. Vamos, venga esa cintura, esa cadera, muévela, vamos moviendo. Con el yoga, si os dais cuenta, movilizamos toda la energía y la llevamos hacia nuestro interior. El pilates, como os decía antes, toda su energía parte desde el interior hacia el exterior. Cambiamos sentido de giro. Hacemos los círculos más pequeños, venga, vamos a movilizar esa cadera. Venga, mueve, mueve, circulitos pequeños. Esas lumbares cambian el sentido de giro. Venga, muevemos la cadera lateralmente, arriba-abajo. Y ahora, en anteversión y retroversión, hacia adelante, hay que intentar llevar la zona pública, hay que llevarla hacia arriba y luego vascular todo lo que se pueda hacia atrás, para que las vértebras, estas vértebras lumbares, ¿vale?, realicen este movimiento. Venga, vamos un poquito con los hombros, activando y despertando. Últimamente, se están utilizando en el yoga aéreo, se están utilizando una especie de hamacas, que cuelgas y estás en el interior de las hamacas y estás realizando las asanas, las posturas, flotando, colgando en el aire a través de las hamacas. Como el pilates utiliza las pelotas, las bolas esas grandes o unas máquinas específicas para trabajar el cuerpo. Últimamente, empiezan a aparecer bastantes centros donde tienen este tipo de máquinas. Subimos y bajamos hombros. Esas máquinas trabajan específicamente el cuerpo y, sobre todo, rehabilitación. ¿De acuerdo? Subimos y bajamos. Solo sube y baja un hombro, arriba y abajo. Cambiamos el otro. Venga, vamos a mover los dedos de las manos, las articulaciones, vamos moviendo. Abre, cierra. Abre, cierra. Muy bien. Vamos a esconder un pulgar, ¿vale? Se trata de sacar... ¿Vale? Vamos. Vamos moviendo. Muy buenos días, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por venir. ¿Vale? Muy bien. Venga, esas muñecas. Vamos movilizando las muñecas. ¿Qué tal pasaste el día? Supongo que debes tener pareja. El día de los enamorados. Espero que... He visto que habías puesto por el Instagram algún que otro pastelito. ¿Cómo te gustan los dulces, eh? Jeje. Jeje. Vamos movilizando. Vale. Subimos. Vamos... Estamos trabajando lo que son las muñecas. Ahora. Y ahora subimos una y bajamos la otra. Y ahora subimos una y bajamos la otra. Vamos. Venga, soltamos. Vamos un poquito con las cervicales. Hacia derecha, hacia izquierda. Suavecito. Hay que ir con mucho cuidado con las cervicales. ¿De acuerdo? Nos vamos a detener en el centro y empezamos a girar la cabeza hacia un lado, hacia el otro. Inspira. Exhala. Inspira. Muy bien. Vamos hacia el centro. Bajamos la cabeza. Baja. Baja. Bajamos. Muy bien. ¿Ven? Vamos pues. Empezamos un poquito con las asanas. ¿De acuerdo? Vamos a subir el brazo derecho. Y vamos a flexionar el codo. Y en la medida que podamos, vamos a llevar la mano por la nuca e intentar llegar al hombro contrario. ¿De acuerdo? Vamos a coger la mano derecha, izquierda, y vamos a coger el codo. Vaya, pues sí que estás, sí que estás, sí que estás ocupado. Bueno, tres comidas de trabajo, pues habrás tenido que hacer bastante ejercicio para quemar las comidas, ¿eh? Cogemos la mano izquierda y tiramos del brazo hacia la derecha, ¿vale? Hacia la izquierda, ¿eh? Hacia la izquierda, perdón. Y nos quedamos en la posición, ¿de acuerdo? Bueno, pero siempre os queda la cena, ¿no? Dos. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación, nos inclinamos hacia la izquierda. Una. Dos. Tres. Tres. Y en la próxima exhalación. Y en la próxima exhalación, bajamos hacia la derecha. ¿Vale? Inspira uno. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación, regresamos, subimos brazos y bajamos. Hacemos una rotación de hombros, ¿de acuerdo? Vamos haciendo la rotación. Y ahora vamos a extender el brazo izquierdo, ¿vale? Completamente extendido. Con la mano derecha, ¿vale? Quiero que lo veáis, con la mano derecha, vamos a colocar los dedos de la mano derecha encima de los dedos de la mano izquierda y el pulgar en el dorso. Con el brazo extendido, vamos a tirar, ¿vale? Para trabajar la articulación y toda la musculatura que hay en la parte. Y tiramos de los dedos hacia nosotros, ¿de acuerdo? Así que, tu esposa también estuvo del viaje, del trabajo. Esto es lo que tiene la vida moderna, que tenemos que trabajar mucho. Tres. Tres. Y cuatro. Cedemos. Y ahora colocamos la mano hacia arriba, cogemos y tiramos hacia nosotros. Bueno, pero hoy es viernes. Bueno, para ti también es viernes. Ya viene el fin de semana y entonces, pues, con tranquilidad se puede ir celebrando el día. Tres. Cuatro. Soltamos. Ahora con la mano derecha, extendemos la mano derecha. Os lo vuelvo a enseñar de nuevo, ¿vale? Los dedos de la mano izquierda se colocan sobre los dedos de la mano derecha. El pulgar en el dorso. ¿Vale? El pulgar en el dorso. Tengo el brazo extendido y tiramos. Ayer me comentaban, sí, es que esto es un día para consumir, para consumir, ¿vale? De acuerdo, sí, pero tres, cuatro. Cambiamos. Manos hacia arriba. Y las personas que hacen los pasteles con forma de corazón rosa, las personas que viven de la venta de pasteles, de avalorios, de detallitos... Será un día que consumimos, sí, pero a lo mejor esa persona comprándole un pastelito o comprándole un avalorio, le hace ganarse un poco más la vida. Que sí, que hay que mantener el amor todos los días del año. Bueno, sí, de acuerdo, claro que sí, faltaría más, pero... Bueno, es mi manera de ver las cosas. Tres, cuatro, soltamos... Movemos, movemos, cogemos los dedos de las manos, movilizamos las muñecas... Es que eso es muy detallista yo, a mí me gustan los detalles, los pequeños detalles. Y un día como el de ayer, a mis gatos les dejé detalles, les dejé, hombre, les puse un paté ahí, comidita de paté y todo lo demás... ¿Vale? Hacia abajo. Empujamos hacia abajo. Ahora subimos las manos enfrente. Y en la posición donde estamos, giramos hacia la izquierda. Haciendo una torsión de columna y estirando completamente los brazos. Inspirando. 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 Tres. Arriba subimos inspirando. Y bajamos por el lado derecho. Exhalando. Inspira. Inspira. Última inspiración. Y al exhalar, respiramos. Regresamos hacia el centro. Estiramos brazos. Soltamos. Buenos días, María José. ¿Qué tal? Movemos dedos de las manos. Bien. Vamos a hacer un gran círculo. Vamos a empujar con las piernas hacia el suelo. Subimos las manos hacia el techo. Flexiona ligeramente tus rodillas. Y bajamos desde la cintura hacia el suelo. Nos cogemos de los codos. Inspira uno. Inspira dos. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación, soltamos las manos. Mano derecha exterior del pie izquierdo. Brazo izquierdo hacia el techo. Inspira uno. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación, mano izquierda exterior del pie derecho. Mano derecha hacia el techo. Inspira uno. Dos. Tres. Y al exhalar, bajamos la mano derecha. La pieza la colocamos en el borde exterior del pie izquierdo. Los brazos cruzados por delante. Deja caer el cabezal. Y empujamos con las piernas. más. 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 Soltamos manos. E. Inspiramos elevándonos. Hacemos rotación de hombros. y recolocamos el cuerpo. Nos ponemos en el exterior, en la punta, en el extremo de la esterilla y vamos a dar un paso hacia atrás con el pie derecho en 45 grados. La rodilla izquierda la vamos a flexionar y vamos a bajar. Bajamos no llevando el cuerpo hacia delante sino que con el cuerpo recto, la columna recta, bajamos la cadera hacia la tierra. Vamos a subir las manos hacia el techo, vamos a unirlas y vamos a dejar los dedos índices hacia el techo. Estiramos y miramos hacia el horizonte. Inspira uno, inspira dos, tres, y en la próxima exhalación bajamos los brazos en la postura del guerrero dos. El brazo de detrás normalmente suele quedarse o bajo o hacia arriba. Hay que colocarlo paralelo al suelo. El brazo izquierdo, como lo vemos, pues ya se queda paralelo al suelo. Inspira, tres, y en la próxima exhalación bajamos los brazos, pie derecho al lado del pie izquierdo, ¿de acuerdo? Venga, pierna izquierda hacia atrás. El pie completamente en 45 grados del pie izquierdo. Flexionamos la rodilla derecha y bajamos la postura hacia abajo. La cadera, unimos las manos, dedos índices hacia el techo, crece con tus brazos hacia el techo. Inspira, 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 inspira. En la próxima exhalación bajamos, rectificamos el brazo izquierdo, miramos la mano derecha, inspira, 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 inspira de nuevo, bajamos brazos, pie izquierdo al lado del pie derecho. Pies en anchura de caderas, perdón, entrelazamos los dedos, colocamos las manos por detrás del sacro, vamos a empujar con las piernas hacia el suelo, la coronilla hacia el techo y llevamos las manos lo más abajo, hacemos una rotación de hombros, haces una rotación de hombros, y bajamos las manos hacia el suelo, hacia abajo, barbilla hacia el techo, inspira, inspira, 3, 4, al exhalar, vamos a inspirar el cuerpo hacia atrás y llevando las manos hacia atrás también. Inspira 1, 2, 3, en la próxima exhalación recuperamos la verticalidad y llevamos las manos hacia adelante. y vamos a hacer lo mismo, tenemos las manos por delante, empujamos con las piernas hacia el suelo y empuja tus brazos hacia el suelo, con las piernas, empujamos con las piernas hacia atrás y empujamos hacia atrás y empujamos con las piernas para calificarlo. Y en la cuarta exhalamos, relajamos cuerpo, llevamos las manos a la altura del corazón, Inspiramos, al exhalar, codos flexionados, codos hacia atrás, inspira, inspira, tres, y en la próxima exhalación vamos a crecer, crece hacia el techo, estira, estira, inspira, uno, dos, tres, y en la próxima exhalación hacemos un círculo, bajamos las manos, relajamos cuerpo, llevamos las manos al abdomen, cierra los ojos, empieza a inspirar y a exhalar, abdominalmente, intenta hinchar tu abdomen, al inspirar, al exhalar, deshinxalo. Un guerrero de la luz nunca se acobarda. La fuga puede ser un excelente arte de defensa, pero no debe ser usada cuando el miedo es grande. En la duda, el guerrero prefiere afrontar la derrota y después curar sus heridas, porque sabe que si huyera, estaría dando a su agresor un poder más grande que el que merece. Ante los momentos difíciles y dolorosos, el guerrero encara la situación desventajosa con heroísmo, resignación y coraje. Nunca hacia atrás. Bueno pues, vamos a hacer una inspiración profunda, retenemos el aire y al exhalar dejamos caer los brazos, le movemos un poquito el cuerpo y hasta aquí lo que ha sido la sesión de hoy, de yoga para todos, y espero que os haya podido ayudar un poquito con el tema, un poquito solo con el tema de la diferencia que hay entre el yoga y el pilates. ¿Veis? Eso es como el yoga y el pilates. Son lo mismo, son dos, son dos felinos, pero no es lo mismo. Son estilos, son los mismos estilos, pero con maneras diferentes de enfocarlo. Así que, muchas gracias por todo, nos vemos mañana. Ah, por cierto, mañana es sábado. Mañana las sesiones a las 8. Mañana tenemos casi que una hora de yoga, ¿de acuerdo? Y mañana tengo que realizar un bautizo. Voy a participar en un bautizo, el primero se realizará bajo el rito católico. Y después voy a realizar para la niña en cuestión del bautizo, un ritual con cuencos, una especie de concierto de cuencos para armonizar y preparar a la niña, armonizarla y que encuentre ese equilibrio desde bien pequeña hasta cuando sea momento. Así que, besos, abrazos y nos vemos mañana a las 8. Hasta luego, Instagram. Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Espero que estéis bien. Lo dicho, si os ha gustado, por favor, darle al like, suscribiros al canal. Hoy tengo los teléfonos, tenía los teléfonos puestos para que se me vieran bien de lejos, pero si me acerco, pierdo parte de la cabeza, ¿eh? Esto se me corta por aquí a medida que me voy acercando. Así que, gracias chicas, chicos, por vuestra participación, por estar ahí. Y nos vemos mañana. Mañanas a las 8, ¿de acuerdo? Prepararos mañana la mantita para la relajación, cojines para las rodillas y lo necesario para la práctica del yoga, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos. Besos, Marta, María Dolores, Brigid. Abrazos para todos. Hasta luego. Espera que abajo ya sigue ese TV. Hasta luego.